Música 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 Na vez se acuerdan del verano, del amor, de dulce y de la flor, felices contra el sol, ya no hay copia, sabe, vindo en fin de silla, alegría del café y dulce. Música 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 Ven, arriba, nunca más estamos en los años 60 Y tú no tienes nada que ver Yo no soy un sinvergüenza Y tú nada en el conjunto, ye 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 Un aplauso para ti, que es la guitarra Soy mi partenero de esta sensación Entre los postes de mi habitación Nadie ya quiere luchar Como la noche de mi nación Con sus promesas quedaron atrás Y los dedos y los dejo volverán A ganar y matar su vida por la revolución Ya estamos en los años 60 Y tú no tienes nada que ver Yo no soy un sinvergüenza Que tocaba en el conjunto, ye 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 Come on Yeah ye Yeah ye Oh Yeah ye Come on Yeah ye Oh Yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah